¡Vario, que se se cae, 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 que 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 se cae. Pero, 716 personas presenciaron este encuentro, Eduardo Gamboa el árbitro, Fernando Muñoz exige a Barraza, arquero de Atacama. El equipo no opino al ataque y el que responde ahora es Castillo. Magallanes, buena posibilidad, que desvía. Y tres de los 716 espectadores que presenciaron este encuentro. En Iquique, Iquique 2, San Felipe 1, arbitró Guillermo Jara. Minuto 32, Huerta abre el marcador para Iquique. Minuto 33, todo en la primera etapa. Durán ejecuta este tiro libre y vence a Ehrlich, decretando así la paridad para San Felipe. Y en el minuto 82, después de varias pifias y errores, segundo Cubillos en el gol de triunfo para Iquique. En Coronel, Lota recibe a Guachipato. Minuto 10, Gajardo. Con ese disparo de derecha abre el marcador, en favor de Guachipato. Minuto 23, tiro libre. Y Lee es el que coloca la pelota lejos del alcance de Gaete. Minuto 40. Y ahora es Fuentes el que descuenta para Lota. Ya en la segunda fracción, Pérez se hace de la pelota. Y cuando le sale Gaete, convierte el 3-1 en favor de Guachipato. Y en el minuto 89, con ese disparo de lejos, Salazar, en el 3-2 definitivo. Y Jaime Toro da por finalizado este partido. En Puerto Montt, el equipo local recibe a Ñublense. Minuto 52, Ñublense al ataque. Pelota en profundidad, Ochoa la recibe. Vence a Sánchez y determina el 1-0 en favor de Ñublense. Al minuto siguiente, segundo tiro de esquina en favor de Puerto Montt. Viene la pelota y Garcés de cabeza en el 1-1 con que terminó Puerto Montt y Ñublense. Y en Temuco, la gran asistencia del día. 10.857 personas para ver al equipo local enfrentando a Ranger de Talca. Cáceres contiene ese tiro libre. Avance de Temuco y Javier Campos determina el 0-0 final entre Temuco y Ranger.